Máscaras de capa Hay ocasiones en las que deseamos borrar algunas partes de nuestro dibujo, pero queremos mantener una copia sin alterar por si acaso. Las máscaras de capa son perfectas para este propósito, ya que ocultan los píxeles que queremos borrar sin eliminarlos del dibujo. Para crear una máscara de capa, debemos primero seleccionar la capa que contiene el dibujo a modificar y pulsar el tercer ícono desde la derecha. Este botón creará una capa especial que estará enlazada a nuestra capa seleccionada. Al estar enlazada, podemos mover, ocultar o transformar nuestra capa y nuestra máscara de capa simultáneamente. Una vez que la máscara de capa ha sido creada, debemos seleccionarla para poder borrar todas las partes del dibujo con seguridad y sin que se pierdan permanentemente. Una vez borrado todo aquello que no queremos mostrar, observaremos que la máscara de capa tiene ahora una mancha negra en su interior. Esta es la manera en la que las máscaras de capa funcionan. Podemos imaginar que son como capas de invisibilidad. Los píxeles blancos de la máscara nos dejarán ver a través de ella como si fuesen transparentes, mientras que los píxeles negros hacen que todo cuanto se encuentre por debajo desaparezca. Debemos prestar mucha atención al seleccionar la máscara de capa antes de empezar a borrar, porque de lo contrario, si nos olvidamos de seleccionarla, estaremos borrando los píxeles verdaderos de nuestro dibujo, en lugar de enmascarándolos. Podemos activar la opción de mostrar área de máscara, show mask area, para ver una representación de la máscara en color azul. Las máscaras también funcionan cuando reducimos la intensidad del borrador, generando una máscara con cierta transparencia. Para eliminar una máscara, podemos usar cualquiera de las herramientas de dibujo y pintura, con excepción de la herramienta borrador, la cual es utilizada para crear la máscara en primer lugar. Siempre y cuando la máscara permanezca enlazada a la capa que representa, cualquier transformación que realicemos será heredada, ya sea escalar, cortar, pegar, etc. Si desactivamos el enlace, las transformaciones que realicemos dejarán de afectar a la máscara, afectando únicamente al contenido de la capa. En el caso de que queramos eliminar los píxeles ocultos por la máscara de manera permanente, podemos aplicar la máscara pulsando el icono. Esto eliminará la máscara completamente, aplicando los cambios. Para eliminar una máscara de capa sin aplicarla, podemos desactivarla desde el desplegable de opciones de máscara, o podemos arrastrarla directamente a la papelera.